play my weather demandó a su ex pareja por la utilización de sus tarjetas de crédito sin su permiso el abogado del ex boxeador dijo que la falta de educación de éste fue la causante de que él no se diera cuenta el problema a tiempo hola qué tal chicas y arlene suárez bienvenidos a nuestro segmento de halloween play my weather es atravesando una de las semanas más difíciles luego de que se conoces a que ladrones penetraron a su casa en beverly hills cuando él estaba de vacaciones en china y le robaron más de 10 mil dólares ahora el ex boxeador estadounidense demandó a su ex novio chantelle jackson que mantuvo una relación amorosa entre 2008 y 2013 según parece la actriz había estado utilizando las tarjetas en algún momento le dio el deportista y jamás le devolvió ni las anuló como resultado de la confianza my weather cuya educación terminó en octavo grado no auditó ni inspeccionó ni su efectivo ni los estados de cuenta de su tarjeta de crédito cuando jackson le robó señala el documento sobre la denuncia escrita por el abogado de demoní la relación entre ambos culminó abruptamente en el 2013 luego de que ella denunciase que él le agredía físicamente e interpusiese una demanda del fuero civil tiempo después publicó una imagen en twitter de una supuesto embarazo y reveló que tuvo que abortar aunque nunca confirmó que esa decisión la tomase por pedido de my weather incluso el ex bujil declaró que esa fue la razón por la cual la dejó y desmintió las agresiones qué opinas de esto déjame saber los comentarios yo soy arlín suárez síguenos en nuestras redes sociales suscríbete cachicha tv si no lo has hecho y nos vemos en la próxima si quieres ver más contenido como éste simplemente clic aquí y si quieres ser el primero en enterarte de todo lo que pasa en cachicha suscríbete a acá